Yo veo un arco traficante que salga su por el oro Sobre mi tumba, yo te lo hago de maribona Yo veo un arco traficante que salga su por el oro Que me pierda la pasada con los ojos de mi matada Y para Iquitos, Valencia Yo me saco de marihuana, la riegue, finos licores 7 de ayer la semana piquenme yo con mis ojos Somos de mi cumplea y sobrada Hoy canten mis cazurones Que en mi memoria le esquivan con goma de abacola Y que con balas se dejan la pala de un cristobal Y que con balas se dejan la sierra por nuestra gloria Somos de mi cumplea y soñando el rato de Marihuana Y que con balas se dejan la pala de un cristobal Que en mi cumplea y soñando el rato de Marihuana Y que con balas se dejan la pala de un cristobal Y gue bölas que soñando el rato de Marihuana Que en mi cumplea y soñando el rato de Marihuana Y que con balas se dejan la pala de un cristobal Y que con balas se dejan la pala de un cristobal Más allá de la cual en que vives, en otra ventana te está esperando. Más allá de la cual en que vives, en otra ventana te está esperando. Más allá de la cual en que vives, en otra ventana te está esperando. Más allá de la cual en que vives, en otra ventana te está esperando. Más allá de la cual en que vives, en otra ventana te está esperando. Más allá de la cual en que vives, en otra ventana te está esperando. Más allá de la cual en que vives, en otra ventana te está esperando. Más allá de la cual en que vives, en otra ventana te está esperando. Más allá de la cual en que vives, en otra ventana te está esperando. Gracias por ver el video.